Vamos a iniciar con buenas noches Ánimo señores Y es el Vario 97 Aparicio Bienvenidos hoy Y que venga Hasta que Dios lo decida Que venga ya Anononia Anononia 97 Ahora Familia Familia de Gado López Bienvenidos hoy Ahora Chicharrito Y familia de corazón Poderoso Marcos La Habana Veracruz Familia de Gado López Para mi compa el sur Mi compa el peligro Su amor su linda letra Te metes en la ropa Llegó mi compadre El sonido está El barrio de la perra Ahora Marcos Bienvenido hoy Bienvenido hoy Grupo Julio Bienvenido hoy Pamela García San Marcos Sultita S Ania 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 97 Vamos a chocar la perra Los masicos de mayo Llegaron los chicos de H Y el de mayo Por eso por la bella china Los dos pequeños Son Y son Ania 97 Organización LTH Ahora Los chicos fantásticos San Francisco Tati Mi huacán Chicharrín Ibaña de corazón Están pesando La pequeña Belinda y Yuri Y María 97 Ahora Las intrompetas La cindia ya está sonando Sonido en las manos El sonido en las manos Bienvenido hoy La cindia es tan buena Esa La cindia de romar Y son Todos los amos de chino Para López Marcos María 97 Llegaron Líos Malote Roberto La cindia La vanador Y S La pequeña Somos Víctor Albueno Ahora Ania 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 97 Llegaron 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 Los chulos de la Llegaron 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 Escenales del sabor El mayo Hasta Guampasla Hoy con Bacchia Bienvenido hoy Para Foremen especial Para Memo El Pucle Para Richard y el Concho Para el Noventa y Sierre La bella de Ríos Exilados del sabor y a todos los cabos unideros de mi barra, que vienen a ser la misma, y no está pesando. Adi a ti para timirito rojo, para marinas y su trompeta de casas, y me has dicho, eso dice a los boludo, con licoradito pali, con una compañía, y se da el recalbio, un princesita sincese, se da el recalbio, la linda a ti, mi reparten malsoní, y sin tener un marino 27, para 6 de abril, Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV